Estoy grabando, estoy grabando marica, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando, estoy grabando. A piedras fueron recibidos miembros de la Policía Nacional cuando atendían un requerimiento en el barrio Nando Marín de Valledupar. En este hecho, una mujer y un hombre fueron capturados. Cabe señalar que un uniformado resultó con heridas de quemaduras por aceite caliente. Sí, es una situación que rechazamos. La Policía Nacional rechaza todos estos actos de violencia, estos comportamientos contrarios a la convivencia, en donde uno no entiende cómo los uniformados llegan a atender un requerimiento ciudadano y son recibidos con golpes, con agresiones. Por tal motivo, tuvimos que ejercer la autoridad y capturar a dos personas, a una mujer y a un joven, adolescente. Toda vez que agreden a nuestros policías, a uno de ellos le arrojaron inclusive aceite caliente. Afortunadamente está fuera de peligro, pero son comportamientos que uno realmente no entiende, del por qué las personas actúan de esa manera, ante el trabajo que se está haciendo por parte de nuestros policías. Entonces rechazamos todos esos actos de violencia y de respeto a la autoridad. Coronel, ¿cuál fue el requerimiento que fueron a atender los uniformados a la policía? Un requerimiento que se atendió por solicitud ciudadana. Ellos estaban ejerciendo su patrullaje, sus actividades de policía en horas de la noche. Eso fue alrededor de las 7 de la noche, 7 y media tal vez, y fueron agredidos por estas personas. Por tal motivo, tuvimos que capturar a las dos personas y dejarlas a disposición de la fiscalía. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.